Tras la información que se dio a conocer por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de que las personas podrán cambiar su nombre en la cédula y eliminar la notación de sexo, el ente electoral confirmó que existen 114 solicitudes para ese procedimiento que de momento está a la espera de que dicha decisión sea publicada en el diario oficial La Gaceta para iniciar con el proceso para que las personas interesadas hagan este trámite. A partir de lo resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones hay una modificación al reglamento que regula el Estado Civil para incorporar ese nuevo procedimiento para que las personas puedan variar su nombre por identidad de género autopercibida y luego de eso pues las lesiones que ya tenemos que son 114 junto con las nuevas que llegan a presentarse se iniciará su trámite a partir de un procedimiento muy sencillo, muy ágil, en el cual la persona solo tiene que hacer la solicitud, firmar un consentimiento informado en el cual manifieste que su cambio de nombre lo es por identidad de género autopercibido, luego de lo cual el registro civil pasaría a hacer la resolución respectiva y finalmente ordenar el cambio de nombre, luego de eso la persona podría solicitar una nueva cédula de identidad en la cual ya consta el nuevo operativo. Sobre este tema la Casa Presidencial indicó en un comunicado de prensa que procederá a implementar las acciones requeridas para adaptar el marco normativo de su competencia y garantizar el adecuado respeto a la identidad de género. Pero la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó su preocupación ya que argumentan que esta medida menoscaba a la sexualidad del ser humano. La solicitud de cambio de nombre se puede realizar en cualquier sede del ente electoral en el territorio costarricense. Vale la pena aclarar que la palabra sexo permanecerá en documentos registrales como el acta de nacimiento y de defunción. Además, otras entidades que manejan bases de datos públicos en Costa Rica de momento no se han pronunciado si harán este cambio por identidad de género autopercibida en documentos personales como el pasaporte. En cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, el Tribunal Supremo de Elecciones continuará recibiendo las solicitudes de inscripción que ya suman ocho, en la cual si el documento cumple con las exigencias y formalidades respectivas será una anotación marginal en los estados civiles de los contrayentes, lo que incide en su libertad de estado. No obstante, la inscripción del matrimonio no podrá concluir mientras siga vigente el artículo 14.6 del Código de Familia de Costa Rica que versa que es legalmente imposible el matrimonio entre personas de un mismo sexo.